Queremos también hacer un recordatorio y menciona acá, para el año 2016, por deudas pendientes de pago, sólo se contaba con un presupuesto de 1.637.724.40 correspondiente a seis proyectos que fueron ejecutados durante ese año. Con el apoyo de quienes somos parte de esta gestión municipal, se logró concluir con todo lo que estaba pendiente del 2014-2015 y hoy, afortunadamente, contamos para este año, para ejecución de 19 proyectos, un total de 7.118.642 quetzales. Si no hubiéramos tenido el problema que ya les mencionaba, la cantidad que se invirtió el año pasado en los diferentes proyectos, ese recurso debió de haberse ejecutado en el 2014 y en el 2015 y no debió de haber afectado en ningún momento el presupuesto del 2016. Pero esto es historia y gracias a Dios, a partir de este año, esperamos los próximos tres años que Dios nos permita estar todavía acá, pudiéramos mantener los 7 millones y si es posible, un poco más. Es lo que se tiene para este año, con relación a los 19 proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que están propuestos? Dentro de lo que es el tema de educación, con relación al tema de educación, como ustedes pueden ver, tenemos mejoramiento, escuela primaria, cacerío, chuinimachicac, por un monto de 400 mil quetzales, en el tema de educación. Tenemos también en educación, mejoramiento, escuela primaria, aldea, San José, Xepatán, por un monto de 350 mil quetzales. De igual manera, tenemos mejoramiento, escuela primaria, cacerío, mocolichot bajo, por un monto de 300 mil. Tenemos también mejoramiento, escuela primaria, cacerío, panimaquim, por un total de 268 mil 186 quetzales, que son los proyectos que van a ser básicamente en lo que es el tema de educación. Luego, nos trasladamos a lo que es, o que son los proyectos de red vial. Mejoramiento calle, aldea, Las Camelias, por un monto de 400 mil quetzales. Mejoramiento calle, aldea, Cojoval, por un monto de 400 mil. Mejoramiento calle, aldea, Chipiacul, un monto de 400 mil. Mejoramiento calle, aldea, Pachimulín, por un monto de 300 mil. Mejoramiento calle, principal, cacerío, Choquenum, por un monto de 400 mil quetzales. De igual manera, también tenemos mejoramiento calle, cacerío, San Lorenzo, por 250 mil. Mejoramiento calle, cacerío, Los Encuentritos, 191 mil 476 quetzales. Mejoramiento calle, principal, sector Pacoc, 400 mil quetzales. Mejoramiento calle, cacerío, La Pila, por 300 mil quetzales. Dentro de lo que es el otro rubro importante, y habla sobre saneamiento, agua y saneamiento. Tenemos construcción de sistema de alcantarillado sanitario, sector centro, aldea, El Sitio, por 400 mil quetzales. Mejoramiento sistema de agua potable, aldea, Shejolón, del municipio de Pachimulín, por 336 mil 558 quetzales. Mejoramiento sistema de agua, mejoramiento sistema de agua, cacerío, del municipio de Pachimulín, del departamento de Chimaltenango, 300 mil quetzales. Y construcción, pozo mecánico, municipio de Pachimulín, por un monto de 1 millón 272 mil 392 quetzales. Quisiera detenerme un poco acá en este rubro de saneamiento, agua y saneamiento. Queremos hacer la siguiente aclaración. Compañeros, aquí vamos a tener que hacer una modificación en cuanto a lo que está contemplado. El monto de 300 mil no va a ser posible que podamos ejecutar este proyecto. El asunto radica básicamente en la cantidad de agua que se está queriendo llevar hacia la pila principal. No justifica la inversión. El agua y el proyecto es demasiado pequeño como para poder nosotros utilizar los fondos del Consejo de Desarrollo que al final nosotros podríamos tener problemas cuando haya realmente la medición costo-beneficio. Preguntaba si los compañeros estaban o no, porque tampoco significa el hecho de que estos fondos los retiremos de Popabaj no significa que no vayamos a hacer el proyecto. El proyecto lo vamos a ejecutar con fondos municipales porque no se requiere la cantidad que de alguna manera el proyecto lo exige. Por tal razón esperamos contar con el apoyo de los miembros del Consejo Municipal de Desarrollo para que estos 300 mil se los sumemos al proyecto de drenaje de la aldea El Sitio y es donde nosotros podemos realmente subirlo por la sencilla razón de que el proyecto de alcantarillado y drenaje que ellos en algún momento están requiriendo se requiere de un monto mucho más fuerte, podríamos decir, de mucho más valor. Por esa situación nosotros nos vemos en la necesidad de tener que sumarle a ese proyecto. ¿Cuál es la otra situación? El asunto está que para poder nosotros presentar los proyectos al Consejo de Desarrollo necesariamente tiene que haber una planificación previa y los avales correspondientes tanto del Ministerio del Ministerio de Medio Ambiente como la instancia a la que corresponde que puede ser de salud, puede ser de caminos o covial o puede ser también del Ministerio de Salud dependiendo donde nosotros tendríamos que solicitar. Por lo que vemos, por el tiempo que nosotros tenemos tan escaso de poder presentar ante el Consejo de Desarrollo creemos que lo más viable y no tendríamos que hacer nuevas gestiones es de sumarle, repito, estos 300 mil al proyecto del sitio y con fondos municipales que han quedado destinados para el sitio, retirárselos y dárselos a los vecinos de Popabaj para que de alguna manera también ellos puedan tener su proyecto y no dejarlos prácticamente sin la ejecución correspondiente. Eso sería la única modificación que se estaría haciendo con relación a los 19 proyectos que esperamos en Dios que no más allá de noviembre estén concluidos durante este año. Sería la única modificación en este tema en cuanto a agua y saneamiento. Pero queremos ver cuáles son también los otros proyectos si pudiéramos pasar en el tema de salud. Con relación al tema de salud, está la construcción de puesto de salud en el caserío La Trompeta. Por 400 mil quetzales y mejoramiento de muro de contención para el camino Cacerío Paraíso por un monto de 300 mil que nos da un total de 7 millones 118 mil 642 quetzales. Aquí están los 19 proyectos, como vuelvo a decir, que corresponden a este año, si Dios nos permite poder llevarlo a cabo. Acá me piden la palabra, don Carlos, si pudieran trasladarle el micrófono allá, por favor. No habrá problema o caer en una desviación de fondo o malversación de fondo. Muchas gracias, don Carlos. No, definitivamente, precisamente quiero compartirles el día lunes. Fuimos convocados por parte de la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia, donde se vio específicamente el tema de los proyectos para este año. El día martes también tuvimos una reunión en el Consejo de Desarrollo Departamental, donde es la salida que de alguna manera se nos da de poder en algún momento sumarle el proyecto a un mismo rubro. Si nosotros vinieramos y quisiéramos trasladar estos 300 mil que son para saneamiento, agua y saneamiento, lo quisiéramos trasladar para calles, por decir algo, ahí sí tendríamos de alguna manera problema. Pero si es para el mismo rubro, si es para el mismo proyecto, programa, no hay ningún problema si lo podemos trasladar. Y como vuelvo a decir, de igual manera siempre estaríamos también cubriendo la necesidad de los vecinos de Popabaj, pero ya serían con fondos directamente municipales para no dejarlos a ellos sin su proyecto. Pero no hay problema legal o que caigamos en malversación de fondos, sino es la salida que de alguna manera también el Consejo de Desarrollo nos da, con tal de no trazar más los procesos que se requieren para poder ejecutarlo. Muchas gracias por su preocupación. Bueno, como ustedes pueden ver, si regresamos al principio, por favor, Jonathan, tratamos de alguna manera el siguiente, tratamos de alguna manera, que hayan realmente, yo diría, equidad dentro de los diferentes programas que debemos de trabajar. Si ustedes se recuerdan, en años anteriores, pues hubo bastante crítica en cuanto por qué sólo calles, por qué sólo adoquinamiento, por qué. Pues se trató que de alguna manera también abarquemos los puntos importantes que el actual gobierno también impulsa. Se recuerdan, el año pasado tuvimos también serios problemas y hubieron algunas comunidades que no quisieron desistir de sus calles. y por esa razón, por esa razón, todavía quedaron varios proyectos que son adoquinamiento. Pero la prioridad del actual gobierno está básicamente en tema de agua, saneamiento, educación y salud. Calles ya no debieran de haber, pero el problema también está. Si les preguntáramos, principalmente a los compañeros que vienen del área rural, yo estoy seguro que ellos van a seguir exigiendo que por lo menos se sigan atendiendo sus caminos. El día de ayer, precisamente, se tuvo la dicha de ir a inaugurar una parte de pavimento para los vecinos que van hacia Choque Núm, quienes conocemos la aldea, realmente ellos necesitan no sólo la cantidad de metros que se hizo. Y alguien hacía un comentario y decía, soliciten, pero que no sean por partes, háganlo todo. Pues yo les respondí, cuánto quisiéramos, pero habemos una cantidad de comunidades que tendríamos que ir. Y yo les decía a un grupo de vecinos de una comunidad, vayamos de metro en metro, pero vamos avanzando. Yo espero que en la próxima reunión, cuando veamos los proyectos del 2018, posiblemente vayan a ser menos en el tema de caminos. Porque igual a nosotros también nos exigen y nos presionan que de alguna manera debe como que ir cambiando la idea, esperando que los vecinos, los líderes de las diferentes comunidades, pues nos vayan también comprendiendo de que no es cuestión directamente nuestro, sino son los lineamientos que de alguna manera también la ley establece para la ejecución de los recursos. Así que, apreciables miembros del Consejo de Desarrollo, sería básicamente como quedaría los 19 proyectos para este año. Y como vuelvo a recalcar, tenemos la confianza de que a través del apoyo del gobierno central, podamos nosotros cumplir con estos compromisos que de alguna forma ya se tienen con las comunidades. Todas las comunidades ya saben qué proyecto es lo que tienen, por lo tanto, a nosotros no nos queda más que darle el seguimiento respectivo y correspondiente. Así que, de igual manera, si no hay alguna otra duda, alguna otra inquietud, ruego al Honorable Consejo de Desarrollo para que en señal de aprobación, pues reafirmemos lo que el año pasado, conjuntamente con ustedes, también ya lo habíamos planteado. Hoy, pues solo estamos nosotros cumpliendo en manifestarles de que se mantuvo, se respetaron y, pues no está aquello de que a conveniencia de alguien, pues nosotros vengamos y quisiéramos cambiar lo que ustedes también, desde el año pasado, habían aprobado. Así que, a cada uno les suplico, si no hay algún inconveniente, pues pudiéramos proceder a realizar la aprobación la mañana de hoy. Ruego a los miembros, si no hay alguna situación, pues por favor, para que quedemos ya en punto de acta. Muy bien, pues agradecerles por la oportunidad, por el apoyo, y como vuelvo también a decirles, y aprovecho la ocasión, ustedes como representantes de la población, démosle seguimiento a cada inversión que nosotros estamos haciendo en las diferentes comunidades. Hemos tenido la suerte durante el año que finalizó, pues vinieron varios a solicitar información, planificación, contratos, y creo que eso es bueno. La lucha y el esfuerzo que esta administración ha tenido es tratar de ir transparentando cualquier inversión que se haga, y principalmente con los fondos que son del Estado y que son de cada uno de ustedes como patsuneros. Hemos tenido la experiencia en alguna comunidad donde una empresa, pues también quiso en algún momento como que tratar de no llevar el material que debe de llegar, la cantidad que debe de recibirse, pero afortunadamente con el apoyo de los cocodes, los alcaldes auxiliares, logramos también cambiar este tipo de prácticas que muchas veces se nos va posiblemente de la mano. Así que yo les ruego en nombre de la corporación, en nombre de la municipalidad, ayúdenos a garantizar. También les he pedido a los diferentes representantes de nuestras comunidades, veamos la calidad de material que también está llegando. Muchas veces nosotros acá posiblemente paguemos material de buena calidad, pero como no estamos nosotros presentes, muchas veces donde van a entregar, es posible que no lleven la calidad que nosotros estamos pagando. Así que tienen ustedes la libertad, tienen ustedes también nuestra petición para que nos ayuden a que lo que realmente llegue para beneficio de las comunidades sea de la mejor calidad y la calidad que también en algún momento se va a estar pagando. Así que una vez más, agradecerles por el apoyo, agradecerles por la comprensión y pues yo creo que de mi parte estaría concluyendo con mi participación y dejaríamos al secretario para que nos dé lectura.